La protagonista de la novela es una protagonista sin nombre porque acabará estando construida por todas las mujeres que se encuentran en el camino. Es una niña que nace en un barrio obrero, que nace en un cuerpo que no sabe habitar y que tiene muchos problemas para comunicarse con su entorno. Y esto hace que crezca en ella un mundo interior muy fuerte y una capacidad para observar el mundo muy aguda que al final será lo que acabe salvándola. La mala costumbre es un conjunto de malas costumbres. Está muy relacionado con la forma en que tenemos de ver a los demás, con la mala costumbre de no preguntar a las personas quiénes son y hacer un juicio previo exclusivamente con lo que vemos. También es la mala costumbre de no comunicarse bien, algo que la protagonista arrastra durante muchísimos años. Y la mala costumbre de dejarnos llevar por las inercias, inercias que pueden ser desde el patriarcado, el machismo, la transfobia, la lucha de clases, etc. O los problemas de clase, la opresión de clase. Y esto hace que vivamos vidas que no acaban de ser del todo nuestras. Porque los 90 en España y concretamente en Madrid fueron una época bastante convulsa. Se mezclaron esos aires de libertad de los años 80, la movida madrileña, la movida virguesa, la movida valenciana, etc. Con el inicio de un proceso de retroceso político, que creó una sociedad muy extraña, donde convivía todavía cierto aire sinvergüenza, aire canalla, aire de diversión y de liberación, con un avance de nuevo de cuestiones que podían ponernos otra vez dentro de los armarios, cada uno el suyo. Y aparte es una época que yo conocí personalmente, en la que yo empecé siendo adolescente y terminé siendo adulta. Y la conozco muy bien, claro. Y el Madrid de los 90 es un Madrid muy interesante. Es un Madrid donde esas tensiones se dieron con especial fuerza. Primero porque son novelas que a mí me interesan mucho, siempre me han interesado mucho y las he leído con muchas ganas siempre. Porque me parece un buen inicio para una primera novela, explicar un poco o bueno, trabajar este género de novelas. Y porque además lo que entendemos por novela de crecimiento normalmente ha estado escrito por hombres, por hombres sin muchos problemas económicos, cuya llegada al mundo ha sido muy fácil. En realidad simplemente tienen que hacer un gran viaje o encontrarse con alguna especie de maestro que le enseña un poco el mundo, vuelven a casa, ya son hombres. A mí esas cosas no me interesan. Y eso es lo que se tiene por universal. Yo quería trasladar las coordenadas de la novela de crecimiento del Coming Europe Age a mujeres, a un barrio obrero, a la cuestión trans, a algo más local, sin que pierda la universalidad. Si aceptamos que la universalidad es lo que nos han contado los escritores prusianos y germánicos, que yo no he conocido a nadie, que viva las historias que esas personas cuentan, pero sí he conocido a mucha gente que ha vivido una vida parecida a la de la protagonista de la novela. Entonces es mi manera de reclamar ser universal y huir de la etiqueta LGTB, trans, feminista, etc. Acepto esas etiquetas pero no permito que las hagan pequeñas o que sirvan para que la novela sea pequeña, porque no lo es, o yo creo que no lo es. Y la novela de crecimiento, este género, me permite contar la historia como la contaron gente a la que se toma por universal.